La reducción de la mortalidad de niños menores de un año que reportan las autoridades se debe a los diferentes factores, entre ellos las jornadas de vacunación, para evitar múltiples enfermedades y la disminución de las neumonías, bronquitis, entre otros, señaló el médico Jorge Manzanares. Se debe a los diferentes factores, por ejemplo, siempre las campañas de vacunación, para evitar múltiples enfermedades en niños, que son los que son más afectados con este tipo de enfermedades, para las cuales la vacunación ayuda a prevenir esta muerte. Por otra parte, también se han disminuido bastante los índices de las neumonías, la bronquitis y la bronquiolitis, debido a que, como no hemos tenido un buen invierno tampoco, entonces no ha caído bastante agua, entonces no se ha favorecido mucho la proliferación de las neumonías, la bronquitis, la bronquiolitis, la aritomigdalitis. Eso disminuye bastante la incidencia. Por otra parte, también siempre se están dando las campañas generalizadas de consistencia en la población, a nivel de centros de salud, hospitales, televisión y todas partes. Las jornadas de avatización, jornadas también de fumigación y todo, para disminuir los vectores. De esa manera, poco a poco, poco a poco, se va reduciendo el impacto de todas estas enfermedades sobre estos niños y eso va a repercutir, lógicamente, en un mejor pronóstico. Agregó que los padres de familia están jugando un rol fundamental en el cuido de los niños al estar pendiente de cualquier sintomatología. Las madres y los padres tienen un papel importante en este, en el cuido de los niños. Si las mamás están pendientes, atentas ante cualquier sintomatología, ante cualquier problema y llevan a los niños a tiempo, pues eso repercute directamente. Según datos, se ha logrado reducir en un 56.5% la mortalidad de menores de un año. Noticias 12, Darlin Tellez.